Wey, la calculo re mal Huya Dije que me das arma Si mira me la va No te la puedo creer No te la Por favor amigo Te estuparé el Pa que chucha caí primero si ni me vas a dar Si, ojo Esto es algo magnífico La huevada, es que no se si me ha visto No se si, si mira No me va a ver Nah, vecino Alto Agapito no huyas cobarde Espera, 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 pa donde va Vamos Repaletazo Ay, pero No te la puedo creer Nah, nah Amigación no Perdóname, pero Perdóname, niñita Ay, ayuda Ay, aquí yo